Amigos, nuevo video en el canal y arrancamos con las camisetas de la MLS y vamos a ver también del resto del mundo Vamos a ver todas directas ahora, arrancamos con el Atlanta United y el Chicago Chicago Fire Nuevas camisetas, Colorado Rapids y Columbus Crow Crow Colorado Rapids, local y visitante, el Columbus local y visitante Con muchas caras nuevas en FIFA 21, el Columbus DC United y el Cincinnati DC United, local y visitante Cincinnati, local y visitante Pasamos al Dallas y al Houston Dynamo, local y visitante de Dallas, local y visitante de Houston Impact, Montreal y el Inter Miami, que se suma a este FIFA 21 Montreal, local y visitante, Miami, Inter Miami, local y visitante Los Ángeles Galaxy y Los Ángeles Local y visitante, Los Ángeles Fútbol Club Local y visitante, Los Ángeles Galaxy Local y visitante, Los Ángeles Fútbol Club Con la propaganda de YouTube Minnesota y Nashville, otro de los equipos nuevos Minnesota, local y visitante Nashville, local y visitante Los nuevos equipos de la Major League Soccer New York City y Orlando City New York City, local y visitante Las camisetas de New York City Orlando, local y visitante Vamos a Philadelphia y a Portland Timbers Portland Timbers que tenemos un nuevo estadio Philadelphia, que también suma muchas caras nuevas en este FIFA 21 Portland Timbers Local y visitante Local y visitante Local y visitante Real Salt Lake y Red Bull New York, local y visitante Tenemos Red Bull Nuevas camisetas New England Revolution y Seattle Saunders New England que también tenemos muchas caras nuevas Como ahí tenemos a Gustavo Bow Y Seattle Seattle Saunders Nuevas camisetas San José y Sporting San José local y visitante Sporting Local Y visitante Y vamos llegando al final con Toronto y con Vancouver Whitecaps Los dos equipos De Canadá Local y visitante Y local y visitante De Vancouver Señores Hasta acá llegamos con las camisetas de la Major League Soccer Vamos a ir ahora con las del resto del mundo Vamos directo al resto del mundo Para ver las camisetas Que quedan El resto del mundo Y arrancamos Bueno Monza ya la vimos antes Bueno Si quieren la mostramos de vuelta Monza local y visitante La mostramos en las camisetas de la liga italiana Atenas Alain y Brechia Alain local y visitante Ahí lo tenemos Las camisetas de Alain El equipo del Emirato Kievo, Verona Y Segamos Linda camiseta Esta visitante Con las estrellitas abajo Bueno Está bien Dinamo Zagreb Y Dinamo Kiev Con el patronista Díaz Dinamo Kiev New Balance Para el equipo ucraniano Empory Yaktar Yaktar Local y visitante Jensinski El equipo finés El Kaiser Las camisetas esta temporada Del Kaiser Chef De Sudáfrica Buenos kits Esta temporada con la Kaiser Leche y lo como Team Moscú Lo como Team Moscú Olimpiakos Y Orlando Pirats Olimpiakos de Grecia Local y visitante Orlando Pirats De Sudáfrica Mira que buena esta Con Ahí con La insignia Pirata Panathinaikos Y el Pau De Grecia Panathinaikos Local y visitante Pau Local y visitante Slavia Praga Y Esparta Praga Slavia Linda camiseta C las dos de Slavia Me encanta De Slava Y el Esparta Local y visitante El Slavia Praga Muy linda Las camisetas Esparta Moscú Y el Spal Esparta Moscú El Borroso Local y visitante El Spal El equipo italiano Local y visitante De Victoria Pleasant Y después tenemos Bueno Los equipos Los super equipos A ver Las estrechas El Socceride Que sumó La temporada pasada Mientras que estamos Viendo el Victoria Pleasant Estamos al Ligote Con las camisetas Del Socceride La Dias All Star Y el Major League Soccer All Star Son iguales Que la temporada pasada Y el Major League Soccer All Star Señores Estas son las camisetas De resto del mundo Y la MLS Así que no se olviden De dedicar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal No se olviden de activar La campanita Para más contenido De FIFA 21 Chau